Quiero presentar a un amigo, a alguien muy querido de la casa, que amamos y respetamos. Dejo con ustedes al hermano Roberto Orellana. Que Dios nos bendiga esta tarde ya, ¿verdad que sí? Agradezco a nuestro pastor, Carlos, por la amistad. Si puede ir a decir algo especial de Carlos, tendría que estar mucho rato hablando del pastor. Pero sí, lo que puedo decir es que el pastor es un buen anfitrión. Amén, hermano. Me ha tenido muy bien cuidado, me ha tratado muy bien, me ha cuidado pendiente si me falta algo. Y su equipo, su staff, es muy especial. Quiero felicitar a la vía del pastor Carlos por el trabajo, por la excelencia, por creer en lo mejor del Señor. Me gusta porque no se complica mucho, pero es muy profesional y hace las cosas con excelencia. Y si yo estuviera acá, fuera a congregarme, viviera aquí cerca, creo que esta sería mi iglesia, porque es un buen pastor, un hombre que es un pasión, sencillo, pero le da lo mejor al Señor. Así que mi respeto al pastor Carlos, su familia, gracias pastor, es un honor, siempre tenemos una amistad de muchos años, un hombre muy honesto, responsable, un buen anfitrión. Así que me siento como en casa y bajo esa cobertura de amistad quiero abrir mi corazón y cantarle. Siempre no me gusta cantar así por cantar y la gente por lo menos da unas pinceladas por qué le canto al Señor. Y para que usted sepa por qué le canto al Señor, porque cuando tenía 18 años estaba yo en una prisión, estuve preso, estuve como un mes y medio en una cárcel en Chile. Y me sentía muy mal cada mañana, cada domingo, tener que salir al patio, pensar que iban a pasar los días en esa incertidumbre. Pero un domingo, como hoy, invitaron un predicador a la cárcel, un capellán, y habló algunos minutos y cantó una canción. No me acuerdo qué cantó, no me acuerdo lo que habló, sí me acuerdo de lo que él dijo. Ven muchacho, quiero orar por ti, tu vida nunca más será igual. Así que fui donde él me dijo, ponte de rodillas, puso su mano en mi cabeza, oró por mí. Y desde aquel día hasta hoy he pasado los mejores años de mi vida. Bendito y alabado sea el Señor. Valió la pena haberle dado mi vida al Señor. Y por eso quiero cantar esta canción muy especial, que siempre empiezo con ella porque hay amores que llegan, amores que nos dejan, amores que se van, pero el amor del Señor, aunque todos te dejen, él se queda. Algunos recuerdos musicales, ¿verdad que sí? Dame Jaira. Abril. Y yo tengo un nuevo amor, el corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho te amo, uno que me ha dicho te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Qué bonito, cántalo conmigo. Y yo, yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé poder brillar. Aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, yo tengo un nuevo amor, y más que amor, mi dulce paz. Siento esta tarde que tengo ganas de volar al fin momento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo. Ya encontré, ya encontré, ya encontré, ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de arrepentir hasta el final, que ahora yo tengo un nuevo amor. Señor, diga conmigo el corazón, el corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho te amo, hay uno que me ha dicho te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Y yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé, jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Amo, sí señor, su voz dulcísima, en respuesta a cuando llamo, sus ojos tiernos, sus ojos tiernos, y hasta el toque de sus manos. Yo siempre soy yo, que siempre un nuevo amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré, no, de arrepentir hasta el final, cántalo, y yo tengo un nuevo amor. Eso es, y el corazón me da Hay uno que me ha dicho te amo de verdad, a ver Cántalo Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé, jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida, aquel que le dio a mi vida Una razón para amar, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Si señor, que han pasado los años y sigan pasando los años Y no me canso de decirlo Señor, desde el día que te conocí Realmente he sido un hombre más feliz Soy feliz de verdad Por eso viajo por el mundo todos los días Diciéndole a la gente que Tú eres un Dios maravilloso Que tú existes, que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue Seguiré cantando al mundo que tú eres real, Señor Te amo, Señor Alguien puede decir amén Cántalo Yo tengo un nuevo amor El corazón me da El corazón me da Sin parar Uno que me ha dicho te amo, te amo Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé Poder hallar De verdad aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce Mi dulce paz Mi pasos dejo, mis pasos doy ¿Verdad que sí? Yo no las doy como el mundo La del mundo da una paz Pero la paz de Dios es extraordinaria Me acuerdo cuando esta canción recién empezó a salir Hace unos cuantos años Y estaba sonando la radio Y me cuenta Una pastora Que su esposo El pastor estaba en un momento complicado de salud Y ella escuchó la canción Tengo un nuevo amor Y él entró al cuarto Donde el pastor estaba ya Ya a punto de volar El pastor estaba muy enfermo Y la pastora entra cantando Corazón me late Tengo un nuevo amor Y el pastor le dijo negra Déjame volar primero Todavía no me voy Tranquila No, no Es una canción que estoy escuchando Pero ella tenía un nuevo amor Porque ese amor Aunque otros se van Él siempre se queda Jessica hizo coro muchos años para mí Pero un día Jessica Una compañera de la universidad En el examen Le dijo Tienes que amanecerte Y tienes que el examen de mañana ¿Por qué no te toma una pastilla Para que te mantenga despierta? Y en su ignorancia Jessica Tomó una pastilla para mantenerse hyper Y no poder dormir Lo único que sabe Que al otro día la encontraron En el piso tirada Y pasó meses en el hospital Perdió la memoria Y perdió todo Su madre pasó meses Yéndola a visitar al hospital Y nadie podía hacer que ella recordara a alguien No recordaba a nadie Siempre estaba ida Y un día Yo estaba cantando Y vi a Jessica entrar Después de mucho tiempo Y me dije Dios hizo un milagro Porque entró al evento Y la vi Y dije Jessica Y cuando se acabó Yo estaba ansioso Para hablar con ella Le digo Jessica ¿Qué pasó? Cuéntame Me dijo Roberto Dicen que estuve mucho tiempo en el hospital Lo único que te quiero decir Que cuando a mí se me borró Aún el nombre de mi madre Yo no sabía el nombre de nadie Todo se borró en mi mente Yo no sabía Qué estaba pasando Sin embargo Todo el tiempo que estuve en el hospital Cuando todo se borró de mi mente Y quedé en blanco Hay un nombre que nunca se borró de mi mente Y sentí abrazándome todo el tiempo En la cama del hospital Le dije ¿Quién es? Me dijo Su nombre es Jesús de Nazaret Cuando todos se van Él se queda Cuando todos se borran Su presencia Siempre estará ahí Amén hermano Ese es el amor del Señor Un aplauso A Jesús de Nazaret Tómale la mano que está a tu lado Donde le se llama Jesús de Nazaret Dígaselo ¿Se llama? Jesús de Nazaret Amén Oye bien ¿Cómo se llama? Muy bien Este es mi testimonio Musical Cuando estuve preso Llegaste a mí Cuando estuve enfermo Me viniste a ver Y cuando estaba solo Fui dentro mi compañía Me viste agua de vida Cuando tuve sed Cuando estuve en silencio Escuché tu voz Y cuando tuve hambre Me diste de comer Mi llanto era amargo 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 Cuando mi llanto era amargo Fuiste mi consolado Siempre estás conmigo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Tú eres el Señor Y dueño de mi vida Jesús de Nazaret Señor si me falta Sé que moriré Jesús de Nazaret Mi cárcel de pronto Se quedó vacía Porque llegaste tú Jesús de Nazaret Cuando estuve preso Llegaste a mí Estuve enfermo Cuando estuve enfermo Me viniste a ver Estabas solo, solo, solo Y cuando estaba solo Fuiste tú mi compañía Me diste agua de vida Y cuando tuve sed Cuando estuve en silencio Escuché tu voz Te sigo escuchando Cuando tuve hambre Me viste de comer Y mi llanto era amargo 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 Cuando mi llanto era amargo Fuiste mi consolado Siempre estás conmigo Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Tú eres el Señor Y dueño de mi vida Jesús de Nazaret Señor si me falta Sé que moriré Jesús de Nazaret Mi cárcel de pronto Se quedó vacía Porque llegaste tú Jesús de Nazaret Cada vez que canto para ti Mis labios se endulzan Eres el único autorizado A navegar dentro de mí Cada vez que pronuncio tu nombre Mi corazón tiene sabor a vida eterna Y cantaré solo para ti Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Tú eres el Señor Y dueño de mi vida Jesús de Nazaret Mi cárcel de pronto Se quedó vacía Porque llegaste tú Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret Porque llegaste tú Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret No se avergüence nunca De decir que usted es cristiano Amén hermano Y cuente su testimonio No importa si la gente Hoy te rechaza El mensaje tiene que ser siempre repetitivo ¿Cómo eso? Sí, siempre repetitivo Al trabajo, a la compañera Al amigo Háblele de Jesús Con su testimonio Predica a Cristo Y le preguntan algo Invítelo a la iglesia Tiene que ser el mensaje repetitivo Es posible que hoy te digan que no Mañana también te van a decir que no La semana que viene te dirán que no Pero un día en la crisis Esa persona te dirá Dónde está la iglesia ¿Entendió? Por eso es que el mensaje Debe ser siempre repetitivo No una sola vez ni dos Siempre alumbrar y hablar de Jesús A todo el mundo Porque hoy te dicen que no Pero mañana dirán que sí Amén Así que no se canse De hablar del Señor Para mí siempre es un honor Poder cantar y hablar de la fe Yo soy un hombre de fe Y he visto obrar al Señor En mi vida A través de la vida de fe Quizás no ha sido fácil En los procesos Pero en la fe Ha ido aumentando De acuerdo como he visto Obrar a Dios No tan solo en las personas Sino en mi vida personal Y en mi familia Le comentaba al primer servicio Que ya mis hijos Tienen 24 años Son gemelos Uno se llama Roberto Isaac Y el otro Isaac Roberto ¿Qué le parece? ¿Por qué se ríe? Pero bendito Dios Mi esposa Estábamos preocupados Cuando se iban a ir A la universidad Y ya iban a la universidad Y usted sabe Que en Estados Unidos Es muy diferente Los muchachos Cumplen 18 años Y ya los papás Los están votando de la casa Pero los padres latinos Somos diferentes Ojalá vivieran con nosotros siempre Hay algunos que hay que votarlos Pero es muy diferente Allá la gente A los 18 años Los muchachos se van Pero nosotros No queríamos Que esa experiencia Y bueno Llegó el día En que ya en su automóvil Se iban a la universidad Cuatro horas de Miami Hacia el norte Hacia Lakeland Cerca de Orlando En esa área Disney World En una universidad cristiana Fueron aceptados los gemelos Y se fueron Mi esposa cayó En cama Yo dije ¿Te pasa algo? No sé No estoy bien Y cuando la fuimos a ver Estaba embarazada otra vez ¿Qué le parece? Ya los tipos estaban En la universidad Le dije a mi hijo Tengo que hablar contigo seriamente Y le expliqué Y me dijo No me toques ¿Qué le hiciste a mi madre? Y yo le dije No, no tengo que hablarte Que vamos a ser papá otra vez Sí, sí papá Pero ya deja el tema ahí Los muchachos hombres Así varones Muy diferentes Y yo quería Yo necesito tu apoyo Y me dijo Está bien Pero no me toques Y cuando nos dimos cuenta Ya la niña tenía Ya mi esposa Casi cuatro meses de embarazo Y a las 26 semanas Un bebé nace a las 40 Mi hija nació A las 26 semanas Muy chiquitita Precaria Su cuerpito A cada rato la transfundían Pasamos momentos Muy complicados Pero nos daban Una hora para verla En el hospital En cuidado intensivo Y cuando íbamos Mi esposa la ungía con aceite Y yo le cantaba En la incubadora Y porque entendíamos Que tener fe No es quedarse Con los brazos cruzados Tener fe Es activarse Amén hermano Hay que pedirle a otros Que oren Pero uno tiene que poner De su parte Amén hermano Creerle a Dios Buscar el rostro de Dios Servirle a Dios Las buenas y las malas Amén Y en esa crisis En esa situación Nacen estas canciones Por eso es una canción Muy especial Porque no tan solo Un hermano en el primer servicio Me dice ¿Qué pasó con tu hija Giana? Se llama Giana No contaste la otra parte No, ya está grande ¿Cómo quedó? Le digo Ya está mejor Pasó meses en el hospital Pero es tremenda Ya es atleta Va a cumplir 7 años Y salió segunda El otro día En una carrera En todo un estadio Yo no sabía Que iba a correr tanto Mi hija Cada vez que corría Yo me emocionaba Y no salió primera Porque ella pensó Que se había acabado La carrera Y la última la camino Y por eso segundo Perdió Pero me dijo La próxima no paro papi Sigo corriendo Tiene 7 años Va a cumplir Es una mujer extraordinaria Me tiene enamorado Me manipula Como toda mujer El otro día Me dijo Te pasas viajando Y no tienes tiempo Para mí Me habló así Seria Con 6 años Casi para 7 Y yo le dije Giana esto Yo te quiero mucho Mira los árboles Le cambié el tema Mira los árboles Que hay ahí En un bosque Que íbamos pasando Y me dijo Y tampoco me ha dado Un picnic O sea Se aprovechó rápido Es que las mujeres Ve que uno está débil Y se aprovechan Yo le dije Está bien Perdona Pero mira los árboles ¿Y cuándo vamos a hacer un picnic? Y yo le dije Está bien Esta tarde Cuando te vaya a recoger A la escuela Nos vamos de picnic Entonces nos fuimos de picnic Lo pasamos bien Maravillosamente Le compré helado Hicimos Lo pasamos muy bien La noche Mi esposa me dijo Duerme la cuesta Le le hice la historia de siempre Y lo pasamos bien Maravilloso Fue un día lindísimo Con Giana El otro día Me pasó por helado Y me hizo Yo le dije A mi esposa ¿Qué te pasa? Me dijo No te preocupes Es mujer Pero como el día La madre hoy No le voy a decir nada Pero así En esa situación Es muy diferente Tener varones Que una niña La niña es muy Muy complicada El otro día me dijo Que no tenía cartera Y tiene como 100 carteras La niña Pero ahí estoy criándola Es una bendición Y esta canción Es una canción de fe Cuando pensábamos Que la niña En esa condición precaria No iba a avanzar Bendito Dios Que avanzó Y ya va rumbo hermano A crecer un poco más Y ama a Dios Y danza en la iglesia Me dijo Esta semana Quiero cantar como tú Por el mundo Me dijo Pero no se lo digas a nadie Tengo fe ¿Alguien tiene fe? Vamos Dile Señor Gracias 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 Alguien está esperando un milagro Esta mañana Esta tarde Diga gracias Señor Tengo fe Tengo fe Oye Esperando Tengo fe Quiero agradar Quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré Sabes que yo tengo fe Yo tengo fe hoy Esperando mi milagro estoy Esperando mi milagro estoy Este día Yo tengo fe Quiero agradarte hoy Pero yo siento que Y tomas mi mano hoy Tomas mi mano hoy Contra viento y marea Contra viento y marea El mar yo cruzaré Y tú sabes que tú sabes que Y tú sabes que yo tengo fe Vamos Hagamos un coro bonito Que se oiga Tengo fe Vamos iglesia Tengo fe Esperando mi milagro Vamos Esperando mi milagro estoy Que bonito Que bonito es esperar El señor Cuesta Tengo fe Quiero agradarte Quiero agradarte hoy ¡Vámonos! 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 Yo tengo fe Solo en ti Mi señor Esperando mi milagro estoy Un coche de ti Señor Yo tengo fe Ay, 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 ay Quiero agradarte hoy ¡Vámonos! Vamos, cántalo Tengo fe Sobre ti Mi señor Esperando mi milagro estoy Un coche de ti Señor Yo tengo fe Ay, 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 ay Quiero agradarte hoy Quiero agradarte hoy Quiero agradarte hoy ¡Vámonos! Hay que tener fe Amén, hermano Y no se pierda por nada esta oportunidad, hermano Hay gente que se agolpaba Yo estaba cantando Me venía a la mente la mujer esta Que sufría del flujo de sangre Usted ha leído esa historia, ¿se acuerda? Y pero había mucha gente que apretaba a Jesús Mucha gente incomodaba Hay mucha gente que está alrededor Mucha gente se acerca Donde está Jesús solo para mirar A ver qué está haciendo Jesús Por eso es que esta mujer se hizo espacio Hermano, había gente ocupando espacio Pero ella se hizo espacio Escuche bien Aunque a veces hayan situaciones Que no te dejen acercarte a Jesús Usted tiene que decir Excuse me, permiso Y aunque otros quedan Impedirlo Usted acérquese Al Señor Y hágase espacio No ocupe Un espacio No venga a ver ¿Qué pasa? ¿Qué Dios va a hacer con alguien? No ¿Qué Dios va a hacer Conmigo? Amén Así que hágase espacio En la vida Diga Excuse me, permiso Aquí voy Dios tiene plan Y propósito conmigo Y lo voy a descubrir Y me voy a acercar al Señor Pero no voy a predicar Voy a cantar Tengo una canción muy especial De la que me gusta cantar Me gusta suavecito así Estas canciones Estas baladas Que me llaman mucho la atención Se llama Mi vida está llena de ti Señor Amén No se me ha hecho fácil Pero ahí voy Le digo que esperar No es fácil El esperar muchas veces desespera Y a veces queremos un Dios de microondas Pero en los procesos aprendemos En las situaciones aprendemos Y en las dificultades aprendemos A entender a otras personas Yo después que un hijo se me enfermó Nunca oré igual Alguien me dice Orá por mi hijo Y yo me tomo un tiempo especial Por orar por los hijos de las personas Porque entiendo Y he pasado por ahí Cuando uno pasa por lugares Nunca queda igual Y he pasado proceso con mi hijo Y puedo entender a una madre Cuando me dice Ora por mi hijo Me tomo mi tiempo Y oro en fe Porque realmente hermano Esta canción que voy a cantar Tiene que ver con eso Se me enfermó mi hijo Gravemente Eran gemelos Y mi esposa me dijo Quédate con uno Y yo me llevo el otro Y me quedé en Miami Con Isaac Y ella se llevó a Roberto Muy enfermo A ver su pediatra Y en aquel momento Un amigo pastor Visitó mi casa en Miami Me dijo Te voy a decir algo Y se sentó en el piano Y me dijo Aunque no sientas a Dios Como tú quisieras sentirlo Eso no significa Que él no está Porque Dios no dijo Siempre me vas a sentir Pero si dijo No te dejaré Y no te desampararé Amén Y así nació esta canción Dígale que está a tu lado No estás sola No estás solo Dígalo Dame música Música Mi vida está llena de ti Canta Mi vida está llena de ti Eso es O fe Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Vamos otra vez Vamos Mi vida está llena Mi vida está llena de ti Mi vida Toda mi vida Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Palabra fresca Y cual agua fresca Que inunda mi ser Y es como un río que baña mi alma Sí, Señor, es tu presencia Y es tu presencia que me hace vivir Mi vida está llena de ti Ahora vamos Cántalo Mi vida Mi vida está llena de ti Toda mi vida Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Yo sé que estás en mí Diga conmigo Tómale la mano El que está a su lado Dile, mi familia Vamos Mi familia está llena de ti Lo sigo creyendo Vamos, creyendo Mi familia está llena de ti Allá, el que está en el otro lado del mundo Mi familia está en el otro lado del mundo Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Mi familia está llena de ti Yo sé que estás aquí Como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es como un río que baña mi alma Y es tu presencia que me haces vivir Puede levantar su mano pero con fe Levanta su mano con fe Vamos, eso es con fe Diga, yo declaro en esta tarde Como dice tu palabra, Señor En Josué 1.5 Dígalo, dígalo No te dejaré No te dejaré Y no te desampararé Jóquese, diga No estoy solo Dile, mujer, no estás sola Dile, que está a tu lado No estamos solos Él está con nosotros Lo creo ¿Qué más? ¿Se puede? ¡Vamos! Mi vida está llena de ti Toda mi vida Mi vida está llena Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Mi vida está llena Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida, mi vida Mi vida, mi vida Mi vida está llena de ti Y mi familia Mi familia está llena de ti Y la tierra La tierra está llena de ti Y yo sé que estás aquí Y me gusta decir Aún en el desierto Y en los momentos difíciles Cuando he tocado fondo Aún cuando la noche parece que no avanza Yo sé que estás en mí Cuando la noche parece que no avanza ¿Verdad que sí? Hay veces como que cuando Cuando vamos a ver la luz En medio de este túnel Pero sí Confiando en el Señor Amén, hermano Dios ha de mover su mano poderosa En el tiempo de Él Es perfecto Y vas a ver la bendición del Señor Por nada, aparte Sigue creyendo a Dios Por sobre todas las cosas Hay una canción que quiero cantar Muy especial Y la mañana se la dediqué Al pastor Carlito Que es mi amigo Y es muy especial Sé que es un hombre de Dios Y que debemos apoyarlo siempre En la obra de Dios Lo conozco hace muchos años Y es un hombre Radical, vertical Con una palabra No se complica Muy sencillo Todo el mundo aprenda En los pies de él Y es un hombre muy especial Pero es un pastor Pero eso no quiere decir Que no sienta No llora No sufre Como todos sufrimos A mí a veces me pasa Y pasa un momento difícil Nos reunimos también En un hotel Como ustedes También damos tres servicios En la mañana A las nueve A las once Y a la una A los domingos Bien cuesta arriba Y un esfuerzo Y un esfuerzo Voy casi todos los años Y voy casi todos los años Con él Se llama el doctor Samuel Pagana Hace poco lo invité Que viniera acá Jerusalén En el campo En el campo de los pastores Que aunque hace frío Siempre Dice gracias abuelita Por abrigarme Me dijo Ya entendí Que lo tengo que abrigar Pastor Me dijo Todo sirve Amén hermano Así que abriga al pastor Con un abrazo Y le pastor Estamos contigo Vamos que Que Muel Llegó para quedarse Vamos Dar un aplauso Señor Ahí por la vida El pastor El problema es Que las ovejas Las ovejas Se enferman Y cuando las ovejas Se enferman Los pastores En la antigüedad Cargaron aceite Y le echaban aquí A la ovejita Aceite aquí en los ojos Porque la oveja Perde la visión Por gusanillos Del camino Infecciones Y la oveja Se dejan Y el pastor Le dice María Y la oveja Se va para el otro lado Y el pastor Dice Está enferma María No ve Oye pero no ve Así que agarra aceite Y le echa aquí al frente Y el aceite Le cae aquí Por los ojos Y a la semana Le dice María Y todavía la oveja Va para el lado Y el pastor Dice Le falta aceite Y le sigue echando aceite Aquí Como al mes Le dice María Y la oveja Le empieza a hacer Y dice Ay ya María Se sano Ya María Se sano ¿Entendió o no entendió? Pues levante su mano Esta mañana Y dile Señor Úngeme Para que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí Amén hermano Así que le vamos a pedir Al Señor Que nos unja Y esta canción Se la dedicamos Al pastor De todo corazón Dice así Como pastor De oveja Que Dios te bendiga Pastor Adelante Que Dios te siga Hoy iluminando Cuando llegue la noche Dios te siga Proyectando el ministerio Que Él tiene para usted Se siga revelando Y lo siga haciendo Volunté Un gemelo Señor Un gemelo Que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí Un gemelo Señor Un gemelo Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí En mí Mi corazón Anhela Tu presencia Vamos cántalo conmigo Y mi alma Y mi alma Desea Tu altar Solo quiero Yo solo quiero Recibir Un gemelo Y que tu unción Y que tu unción Y que tu unción Me pueda Trano Formar Padre bendice al pastor Carlos Bendiga Levanten su mano Levanten su mano Úlqueme Señor Úlqueme Bendigo el pastor Su familia Que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí Dale fuerza nueva Levántalo Úlqueme La palabra cada día Señor Úlqueme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí Eso es Mi corazón Anhela Mi corazón Anhela Anhela Tu presencia Dile mi alma Desea Tu altar Y mi alma Desea Tu altar Solo quiero Solo quiero Recibir Un toque Tuyo Si señor Y que tu unción Y que tu unción Me pueda transformar La 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 Si señor Úlqueme Señor Úlqueme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí Úlqueme Señor Úlqueme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo En mí Úlqueme 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 Señor Úlqueme Que yo pueda ver Que yo pueda ver Lo que estás haciendo Úlqueme Y dentro Úlqueme Un aplauso Jardín 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 de la tumba Si El otro día Iba caminando Por ahí Me dice Pastor Roberto Y yo Wow En la mañana Me hablaba El que estaba Encargado De ahí Del jardín Es paraguayo Es un Es un muchacho Muy tremendo Pero está Sembró su vida Y vive ahí En el jardín De la tumba Y cuida Todo aquel lugar Cerca del Gólgota Y él sabe Que cuando voy Voy temprano Porque después Llegan muchos peregrinos Y hay que entrar Y salir De la tumba Pero yo siempre entro Y me gusta Cuando voy saliendo De la tumba Y la gente dice Pero usted no se cansa De ir siempre Voy y me gusta ¿Sabe por qué? Porque me gusta Leer de frente Lo que dice La tumba de Jesús Cuando va saliendo Dice No está aquí Ha resucitado Aleluya Eso me impacta Saber que ahí Estuvo el maestro Pero ya no está ahí Que ahora yo lo tengo Dentro de mí Amén hermano La verdad y la vida Está dentro de mí Esta canción Quiero cantarla Se llama En una cruz Porque si no hubiese sido Por la sangre de Cristo Seguramente usted Ni yo estamos aquí Amén hermano Pero la sangre derramada De la cruz del Calvario En el Gólgota Él dijo que sí Caminó Por momentos Cayó al piso Y se levantaba Por amor A ti y a mí Abrió los brazos Mucha gente Estaba cerca de él Pero lejos de él Mucha gente Algunos tiraban a suerte Su ropa Estando al lado de la vida Estaba lejos de la vida Estando tan cerca Y tan lejos Usted puede estar cerca Y acercarse más En esta mañana Hay gente que teniendo La bendición Algunos dicen Otro día Algunos ignoran Que la bendición de Dios Está para abrazarte Esta mañana Tan cerca Pero tan lejos Ahí cuando voy A algún lugar Y pienso en el Gólgota Y esta canción Tiene que ver Con aquel lugar Donde siempre Peregrino Y voy a aquel lugar Porque la sangre de Cristo No ha perdido su poder Abra su brazo Esta mañana Sí, ábralo así Y diga conmigo En una cruz En una cruz Diga conmigo En una cruz Amén Ahí fue Ahí fue En una cruz Por amor a ti y a mí Por eso estamos aquí ¿Qué hubiese sido de nosotros? ¿O de mí? Señor Jesús Tú eres mi luz Mi salvador Mi buen pastor Oye Señor Jesús Tú eres mi luz Salvador Mi salvador Mi buen pastor Mi buen pastor Buen su sangre Buen su sangre Buen su sangre Señor Jesús Señor Jesús Tú eres mi luz Tú eres mi luz Mi salvador Mi salvador Diga mi buen pastor Mi buen pastor Señor Jesús Tú eres mi luz Señor Jesús Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi buen pastor Mi buen pastor Abra su manita No se avergüence Y en una cruz Dígalo así conmigo Mira Llevaste mis pecados Llevaste mi dolor En una cruz Llevaste Llevaste mi dolor En una cruz Me diste vida eterna Fue por su sangre Señor Jesús Aleluya Dar un aplauso Y dile muchas gracias Señor Vamos Bríndale un aplauso Dile gracias Gracias Señor Gracias Muchas gracias Como pagarte Señor Gracias Jesús Gracias Fue por su sangre Señor Jesús Fue por su sangre Señor Jesús Óyelo Señor Jesús Tú eres mi luz Tú eres mi salvador Dile mi salvador Mi salvador Mi buen pastor Mi buen pastor Vamos en una cruz Cántalo En una cruz En una cruz Señor es mi hermos Señor que Dios Dios Señor que soy En una cruz Señor Jesús Amén, 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 Amén Fue por su sangre Señor Jesús Amén, 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 Amén Fue por su sangre Señor Jesús En una cruz tú llevaste mis pecados Y en una cruz tú llevaste mi dolor En una cruz tú me diste vida eterna Fue por su sangre, Señor Jesús Dale la mano que está a tu lado y le se llama Jesús Dígale, se llama Jesús, dígale, se llama Jesús ¿Cómo se llama? En él hay esperanza Amén, hermano Voy a compartir una breve palabra, una reflexión Que en estos días me pasaba una experiencia Y soy pastor de una congregación muy bonita Y a veces uno se equivoca Y hay cosas que a veces uno dice ¿Pero por qué la hice? Y a veces no hay ni que cuestionarlo A veces puedo decir hasta plan de Dios Pero uno debe aprender de las situaciones Y me pasaba que me levantaba Y cuando me levantaba en las noches Le contaba a los hermanos que después de los 50 años Tengo 53 por si acaso ¿Me veo bien? Ya me cayeron bien Voy a regresar Y le digo a mi esposa Y me dice ¿Qué te pasa? No, voy al baño Y me levanto Pero no sé Es que no podía dormir ¿Te pasa algo? No, estoy bien Me sentaba en la cama Y como que no podía dormir Tenía algo en mi mente Que quería navegar en el pasado Y cambiarlo Dije No debía haber dicho eso Porque dije Quería cambiarlo Pero ya lo dije No podía hacer más nada Ya había pasado lo que pasó Pero eso me gatillaba la mente Y no me dejaba tranquilo Y dije Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy así? Dijo Si no hago algo En esta madrugada Con esta situación Que me está Ocupando O espacio Que no quiero que ocupe Dentro de mí Mañana voy a continuar igual Y si lo dejo mañana Pasado mañana Voy a seguir en esta Y no quiero seguir dilatando Esto que me está afectando A lo mejor no era tan grande Pero yo Pero yo lo hice grande en mi mente Porque a veces uno quiere ser Lo más correcto posible Pero uno se equivoca Y Señor, ayúdame Y ahí estoy Y me sentía mal Y como que no estaba pasando Un día muy bien Y entonces entendí Que Dios quería Que yo fuera feliz Dile, el Señor quiere Dígale que está a tu lado Dios quiere Que tú seas feliz Amén Y el Señor quiere Que usted sea feliz siempre El Salmo 68 Usted le dice Más los justos se alegrarán Se gozarán delante de Dios Y saltarán de alegría Proverbios 15, 15 Y empecé a leer esta palabra Hermano, cuando usted lee La palabra de Dios Ella tiene toda Toda la La enjundia Todo Ella se mete por dentro Y transforma Y de acuerdo donde está Tu necesidad Ella se mete Y provoca cambio Dentro de ti Así que empecé a leer La palabra de Dios Me encontraba con estos versículos Y empecé a transformarme En una persona feliz Me andaba dos días amargado Y no debía estar viviendo Así me estaba sintiendo Muy mal Y cuando leí después Proverbios 15, 15 Todos los días del afligido Son difíciles Más el corazón contento Tiene un banquete Banquete continuo Le dije Señor Conténtame en esta mañana Ya eso no lo voy a poder cambiar Lléname Señor Para vivir un día contento Vivir días felices Me encontré con Filipenses 4, 4 Cuando dice Regocijaos En el Señor Siempre Otra vez digo Regocijaos Pareciera que una preocupación De que la gente Otra vez te digo O sea que por si acaso Si no estás feliz Dios quiere que usted sea feliz Dile que está a tu lado Sé feliz En el nombre poderoso de Jesús Para ser feliz El pasado No se puede cambiar Hermano Ya uno quiere ser feliz Pero el pasado No se puede cambiar Deja de vivir en el pasado O sea Yo quería ser feliz Pero todavía seguía Yendo a pescar En el día de ayer Volvía y Otra vez pescaba En mi pasado Pero no Y no Entonces sentía que Dios Quería hacer un cambio Pero yo seguía viviendo Todavía la situación Que Dios no quería Que yo viviera Así que Deja Deja de vivir En el pasado Y eso me impactó Y dije Señor está bien Lo voy a dejar Y sabe lo que aprendí En esta palabra Mire tú no podrás ser feliz Hoy a menos que aprendas A sanar tu pasado Con la ayuda de Dios Amén Eso no lo logré solo Después que oré Aquella mañana Y esta palabra Empezó a hacer el trabajo Dentro de mí Entonces me sentí bien Con la ayuda de Dios El pasado Puede quedar atrás Amén hermano Aprende de los errores Pero no es que Hermano nos vamos a equivocar Y a veces yo le digo Pastor pasó tal cosa Digo que bueno Como que bueno Si está bien que pase Hay cosas que tienen que pasar Y porque tienen que pasar Para que no vuelvan a pasar Debemos aprender del pasado No seguir en la misma Hay que aprender En un momento hay que crecer Olvida tus tropiezos Y deslices A veces seguimos todavía No el tropiezo Y tal cosa que pasó Olvídalo Ya la sangre de Cristo Te lavó y te limpió Amén hermano Olvida tu desengaño Y las cosas que te pasaron No pero que tal persona Olvídalo A veces nosotros Nos sentimos tan mal La otra persona Está en la playa Disfrutando lo mejor Está ahí Viajando Y todos lo ponen en Facebook Y tú mira a esa persona Y dices Pero mira Y todavía tú hermano No puedes vivir Porque esa situación Quizás esa persona La olvidó Y tú todavía estás ahí Sin poder despegarte De esa situación Olvídate del Facebook Perdón del Facebook Olvida los desprecios Y los fracasos Y sufrimiento Olvídalo Ya no lo vamos a poder cambiar Olvida tus pobrezas Yo tengo hermanos En la iglesia Y dicen Hermano sirvase algo No es que no ¿Cómo voy a comer? Es que la familia Ya no tienen que comer ¿Dónde? Bueno coma con felicidad No esté sufriendo Dele gracia a Dios Con lo que Dios le ha dado hoy Lo que tiene No lo tenga con sufrimiento Disfrútalo Pero de lo que Dios le ha dado Dele al que no tiene Para que tenga más Porque dando es que recibimos Amén hermano Pero a veces hermano Estamos siempre arrastrando No es que yo no tenía Entonces voy a A mí yo me quedo con esa pupusita Así nomás ¿Cómo la den? ¿Cómo la quieres? No así peladita nomás Con sal No hermano Dele gracias a Dios Si tiene un día para un steak Dele gracias a Dios De lo que te pique la mitad Dele que no tiene Pero deje de estar sufriendo También por las cosas Que un tiempo no tuvo Amén hermano Amén Recuerda que en Cristo Puede llegar a ser Una nueva criatura Y se puede hacer feliz ¿Cuánto dicen amén? Miren lo que dice Segunda de Corintios 5 17 De modo que si alguno Está en Cristo ¿Cuánto están en Cristo Esta mañana? Yo estoy en Cristo O sea que de modo Si alguno está en Cristo Yo estoy en Cristo Nueva criatura Las cosas viejas Las cosas viejas pasaron He aquí Todas son hechas nuevas Dios no deja algo inconcluso Todo lo hace nuevo Yo lo creo Amén hermano No importa hasta donde Te hayas sumergido Dios lo puede hacer De nuevo La Biblia dice Todas las cosas Son hechas nuevas Dios perdona tus pecados En Cristo Jesús Ahora perdónate tú mismo Dios ya te perdonó Que a veces no Pero es que Bueno ya Dios te perdonó Entonces Perdónate Date la oportunidad De salir adelante Deja el resentimiento De culpa que te atormenta Y te impide ser feliz Que muchos resentimientos A veces Vienen a nuestra mente Y termino con esto Deja De guardar rencor Tú no podrás ser feliz A menos que aprendas A perdonar A los demás Quieres ser feliz Perdona El rencor te destruye Poco a poco Y si uno le sigue Abriendo la puerta Al rencor Vas a seguir siendo infeliz Y todo lo Aunque esté Teniendo muchas cosas Nada te va a hacer feliz El resentimiento Te hace infeliz El resentimiento La falta de perdón Es un veneno mortal Que acaba con la felicidad La falta de perdón Así que se puede Con la ayuda del Señor Diga conmigo Pastor Roberto Dígame no Pero así con feria Pastor Roberto ¿Cuál es el remedio? Para ser feliz Se lo dejo aquí Con esto estoy terminando Perdona Intencionalmente ¿Cómo eso? Intencionalmente Perdona Intencionalmente Marco 11 25 Dice Cuando estéis orando Perdona Hay que perdonar Yo me recuerdo siempre Que yo le caía muy bien Al pastor Cuando me convertí Oh Yo era muy amigo del pastor Tremendo A él le gustaba mi talento Y yo cantaba Y el pastor Me veía a veces Que yo flaqueaba Y me decía Ven cántanos Roberto Y me pasaba el altar Y algunos me criticaban Pero el pastor Dale ven chico Cántanos Y tomaba la guitarra Y el pastor Me activaba en la iglesia Y tenía misericordia conmigo Yo me llevaba muy bien Con el pastor Me pastoreo de una forma Especial Como todo pastor Paciente Con las ovejas Amén hermano No todas las ovejas Son igual Yo era medio terrible Y el pastor Me tenía paciencia Pero a veces Se iba de viaje Y cuando se iba de viaje Dejaba al copastor Y el copastor Se encargaba De hacer mi vida Hermano Bien infeliz Pero sabe que A veces Y era el único Que tenía carro En ese tiempo Vivía en una dictadura Estaba bien mala la cosa Y el hombre Tenía un carro Y yo Y yo Y había culto Todos los días Por lo menos Si hubiese sido Una vez la semana Pues me olvidaba Del hermano Pero tenía que ver Todas las noches Y cuando se iba Y le decía No te deseo mal Pero se te explota Una llanta de camino Ojalá te choquen Y cosas que uno pensaba Porque se encargaba Entonces hermano Sabe que hermano Empecé a aprender A orar por él Intencionalmente A sanarme Y a entender Que Dios tenía procesos Conmigo Me estaba santificando En amor Y que yo pudiera Perdonarlo Y aprendí con los años A perdonar a aquella persona Y a los que me han hecho daño He aprendido intencionalmente A perdonarlo Cuando voy de rodillas O cuando paso por la casa De alguien que te hizo daño Y tienes que pasar Porque no hay otra calle Y esa casa Tú la ves Aunque sabe Que la persona No está afuera Pero está adentro Y pasa por ahí Y cuando pase Por esa casa Aunque te cueste Y lo bendigo Intencionalmente Usted empieza a bendecirlo Escuche bien Cuando estéis orando Perdonad Si tenéis algo Contra alguno Para que también Vuestro padre Que está en los cielos Os perdone a vosotros Vuestras ofendas Sabe hermano En este ejercicio Cuando usted empieza A bendecir a la persona Cuando usted empieza A bendecir Usted empieza a sanarse Escuche bien Cuando usted empieza A bendecir la persona Que te hizo daño Empieza a provocar sanidad Dentro de ti Va a llegar el momento Cuando usted Intencional Se va a dar cuenta Uy ya no siento Lo que sentía antes ¿Sabe por qué no lo siente? Porque usted empezó A orar por esa persona Y a bendecir A los que os maldicen Uno se beneficia Cuando uno No es que yo no puedo hacerlo Usted se bendice Usted se beneficia Cuando ora Por aquella persona Que te hizo daño Y usted podrá salir adelante En el nombre poderoso De Jesús Perdona a los que Estén lastimados Solamente así Podrá experimentar La felicidad Póngase de pie Por favor Necesito orar por ti Quizá la otra persona Está en Hoy no sé Anda por ahí paseando Anda en Europa Está en Nueva York Y a veces uno Lo que tiene Ni lo puede ni disfrutar Y a veces Lo poco Lo mucho que tiene Tampoco lo puede disfrutar Porque No tiene que ver Con lo exterior Tiene que ver Con lo interior Y a veces Tenemos poquito Y lo que no tenemos Pero después Que tengamos la paz de Dios Amén hermano Todo tiene sentido Por eso que bendito Dios Gracias por el perdón Él nos dio Dios nos amó Y nos perdonó ¿Sabe hermano? Cuando dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Cuando Que dio a su hijo Cuando uno ama Uno da Escuche bien Cuando uno ama Uno da Cuando Dios nos amó Nos dio a Jesús Cuando uno ama Da Cuando tú amas al Señor Y amas la obra de Dios Tienes que dar el perdón también Voy a orar por ti Si esta palabra ha sido para ti Déjame orar Tengo un minuto Quiero orar por ti Treinta segundos Venga por favor El que quiera venir al altar ¿Sabe que hermano? Entiendo que es muy diferente Ya que estar acá ¿Por qué? Porque la Biblia dice Acercaos a mí Que yo me acercaré a vosotros Cuando uno viene Y da un paso al frente Ocurre algo sobrenatural En tu vida Dice Ah voy a pasar ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué importa? Yo le fui sincero a usted O yo vengo aquí Y dice Ah Roberto Reyana Él dijo que le había pasado tal cosa Sí me pasan cosas A veces siento rabia Siento coraje A veces Por hacer el bien Me busco problemas Y tengo que perdonar El mensaje que recién escuchas Propósitos Reconozco la cruz Sería un honor Saludarte personalmente Reúnete Acércate Conócenos Y compartamos juntos Lo que Dios Ha hecho en nuestras vidas Que Dios te bendiga Lo que Dios te bendiga